Aguérdense que el universo es como el... Presente y positivo. Exactamente, en presente, como si ya lo tuviera. Y hay que pedirlo bien, porque a veces pedimos, como si íbamos a un restaurante y viene el mesero y te dice, ¿qué sopa? Quiero una sopa así, pero ¿qué sopa? Caliente, fría, de verduras, con pasta. En serio, hay que tener esa conciencia para nosotros pedir y trabajar para que sea concedido a nosotros. Claro, y muy específicos, chicos, ¿no? Piensen en qué es lo que desean, pónganlo en presente, en positivo. Y cuando hagan el decreto, chicos, agradezcan. Eso es lo que activa al universo, chicos. El agradecimiento. Yo soy amor propio y agradezco al universo porque hecho es, hecho es, hecho es. Chicos, presente, positivo, agradecimiento.